El detalle a continuación con un concepto más grande. Arrancó el 2020, año de Juegos Olímpicos en Tokio, y donde ya a la fecha hay 13 deportistas del Team Chile clasificados. En la senda de obtener un boleto a la capital japonesa se encuentra la aposta femenina de 4x400, la cual la integran María José Echeverría, Isidora Jiménez, Martín Abail y Fernanda Maquena. Ellas cuatro anhelan la clasificación, la cual sería histórica, ya que nunca un relevo de 4x400 ha dicho presente en una cita de los anillos. La verdad que es primera vez que Chile, que un cuarteto femenino en 4x4, porque 4x100 fueron hace mucho tiempo, pero en 4x4 que se está peleando un cupo a los Juegos Olímpicos. Si hubiera sido el año 2012 cuando la marca era 333, ya hubiéramos estado clasificadas, porque tenemos 331. Pero ahora son los 16 primeros lugares, y no está imposible, o sea, hay que pelearla y hay que trabajar para eso. Ubicadas en el puesto 18 del ranking mundial y muy cerca de la marca mínima, el cuarteto chileno debe tener más rodaje, siendo su última gran prueba donde estuvieron juntas el Mundial de Relevos en Yokohama, Japón, dejando grandes sensaciones. El Mundial de Japón nos dejó muy bien posicionada en el ranking, fue nuestra única competencia a alto nivel, entonces con una competencia quedamos 18 del mundo, necesitamos estar 16, entre la 14 a la 16 está muy peleado, o sea, desde la 14 a la 18 está muy peleado, por lo que las chances son altas, solo necesitamos la oportunidad y correr juntas. Con Martina Bail viviendo en Estados Unidos y con Isidora Jiménez en Barcelona, poco tiempo han tenido de estar juntas, preparando la recta final para abrochar la ansiada clasificación. Bueno, lo inmediato es que todos nos comprometamos y poder tener el chance de que corramos juntas y de elegir bien los torneos para poder realizar la marca, porque no es llegar y correr acá sola, sino que necesitamos un torneo de alto nivel, con buena competencia, para poder correr ojalá entre 29. A casi siete meses de Tokio 2020, muchos compatriotas buscan clasificar a los Juegos, donde la 4x400 femenina puede unirse a los ya tres atletas del Team Chile, que ya tienen pasajes.